drinkers hoy vamos a preparar un cóctel que es perfecto para cualquier ocasión ya que es refrescante delicioso y con un toque frutal que te encantará además por sus ingredientes es súper fácil de construir ya que sólo haremos uso de tres elementos así es hoy te muestro cómo elaboramos el cóctel wu wu aquí en drinkando te comparto los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este suculento cóctel comenzamos con la base alcohólica que es el vodka licor de durazno y jugo de arándano comenzamos nuestra preparación este cóctel lo vamos a construir directamente en un vaso alto el cual previamente enfriamos colocamos hielo hasta el tope vertemos una onza de vodka seguimos con una onza de licor de durazno y topeamos con el jugo de arándano mezclamos perfectamente para integrar los sabores y de garnish le vamos a colocar un trozo de limón coronado con una cereza y listo amigos ahí tenemos el delicioso cóctel wu wu bien fácil verdad salud drinkers espero que les haya gustado esta receta te invitamos a que la prepares y la disfrutes recuerda beber responsablemente y sobre todo disfruta el momento regalanos un like no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo vídeo youtube te avise si preparas este cóctel déjanos tu comentario y cuéntanos qué te pareció como siempre amigos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que seguimos trinqueando